Vete Vete con el humo de este cruel cigarro Amado amigo mío, eso solo yo te pido Vete de mi lado Han pasado muchas cosas, no pretendo más Y mi voz está que llora, te piensa toda hora Y no deja de cantar Y no deja de cantar, y no me deja dormir Se han quejado los vecinos, y no tengo a dónde ir Y así pasó la vida, cantándole a tu amor A tus ojos, a tu boca, a tu piel y a tu sabor Todo se ha quedado en mí Algo se ha quedado en ti Y así va Paso los días, cantándole a tu amor A tus ojos, a tu boca, a tu piel y a tu sabor Todo se ha quedado en mí Todo se ha quedado en mí Algo se ha quedado en ti Por eso vete 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 Con el humo Amado amigo mío Vete 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 de mi Gracias por ver el video